Hoy día 18 de febrero del 2015, las damas de blanco de la provincia de Holguín estamos aquí reunidas, una mayoría de ellas, porque las otras por situaciones de lejanía no han podido llegar estamos aquí reunidas para dar nuestra opinión, nuestro criterio sobre nuestra líder y representante Berta Soler la cual están haciéndole una fuerte campaña por la seguridad del estado para quitarla de representante Nosotras las damas de blanco de la provincia de Holguín estamos totalmente de acuerdo y siendo solidarias con nuestra líder Berta Soler Fernández, la cual admiramos, respetamos vamos a seguirla siempre y no estamos de acuerdo con lo que están haciendo porque ella hasta aquí nos ha guiado bien, nos ha ayudado, nos ha guiado siempre con respeto y cariño nos ha tratado a todas, por lo cual nosotras vamos ahora y siempre seguirla queriendo como representante nacional y no vamos a permitir que por obras y campañas de la seguridad del estado venga nadie a quitarla de líder y de representante nacional por eso todas las damas de blanco de aquí de Holguín, quiero expresar el sentir de las damas de Bane de Velasco y Gibala que no están aquí por lejanía pero si me dejaron el mensaje para tramitarlo a nuestra líder y representante Berta Soler que ellas están de acuerdo con que ella sea nuestra representante, nuestra líder y que ellas si tienen que ir a pie hasta La Habana van a ir para apoyar y estar a favor de nuestra representante Berta Soler y porque la quieren, la admiran y la respetan, esas son las que faltan aquí que no están que me dieron el sentir para que lo tramitaran a nuestra líder nacional y en estos momentos estamos aquí todas reunidas para apoyar, revocar estas sucias campañas de la seguridad del estado que están usando en contra de nuestra líder Berta Soler Mi nombre es Rosa María de Aranjo Nieves, dama de blanco de aquí de la provincia de Holguín Mi criterio es sobre nuestra líder nacional Berta Soler Fernández Mi criterio es que no debe hacerse una campaña contra ella porque ha sido hasta ahora incondicional con nosotros pero no estoy de acuerdo, vaya yo entiendo que debería haber un ejecutivo o una reunión entre los líderes, que haya que discutir, un diálogo entre los líderes y no esas propagandas y esas campañas que se hacen entiendo también que las damas que fueron damas en su momento cuando no expresaron, en su momento no expresaron lo que sentían por lo tanto yo entiendo que deben ahora mantenerse al margen y respetar porque no debemos tener una oposición dentro de la oposición debemos luchar, nuestro objetivo es luchar contra la dictadura catrista no estar haciendo campañas entre los mismos opositores porque yo no le veo a eso ningún futuro, al contrario lo que veo es que la seguridad del estado se estaba anqueteando, como se dice vulgarmente se estaba anqueteando con toda esa campaña y con todos esos pleitos que existen entre la oposición yo quisiera abordar más, pero bueno, es pequeño el vínculo que ha habido entre ella y yo entre nuestra líder nacional, de lo que sabemos por nuestro representante Verte Guerrero Seguro, y no puedo ser más espléndida Hola, yo soy Rosa Escalona Gómez, dama de Blanco de la provincia de Holguín yo quiero que sepan que apoyamos incondicionalmente a nuestra líder Berta Soler, que siempre las vamos a apoyar, que cuente con nosotras con las damas de Blanco de la provincia de Holguín que siempre vamos a estar de su parte y que no vamos a permitir que nadie la vaya a quitar de ser nuestra líder nacional que siempre, incondicionalmente, vamos a estar con ella Mi nombre es Darily Fugo Blanco, soy dama de aquí de la provincia de Holguín yo quiero que nuestra representante nacional, Berta Soler, escuche que nosotras, al menos yo, y estoy consciente que todas las damas de aquí de Holguín vamos a seguir donde quiera que ella esté, la vamos a apoyar no vamos a dejar que la seguridad de Estado se salga con la suya ni vamos a permitir que nadie desde afuera venga a quererla quitar porque nosotras la queremos a ella, no queremos a más ninguna la vamos a seguir incondicionalmente donde quiera que esté Mi nombre es Maidolis Leyva Portelli, soy dama de Blanco de aquí de la provincia de Holguín y quiero expresar que mi opinión sobre nuestra líder nacional, Berta Soler es la mejor porque lo primero es que es una mujer muy valiente al igual que lo fue Laura Poyán en su momento y que se ha enfrentado a diferentes golpizas, encarcelamientos ha sufrido todo tipo de campaña de descrédito como también nosotras las damas más insignificantes lo hemos sufrido que hemos sufrido todo tipo de desmanes, hasta incluso con nuestra propia familia entonces yo creo que es un tanto desvergonzoso de que hermanos que están dentro y fuera de la isla que se vayan a poner a atacar la imagen de esta hermosa mujer que por su valentía ha sabido llevar este movimiento hacia adelante y que sin que los demás líderes de los demás grupos se vayan a ofender creo que el movimiento que más le está doliendo a la dictadura Castro comunista es precisamente el de las damas de Blanco porque domingo tras domingo nos enfrentamos a ello aguantamos la golpiza las amenazas contra nuestra familia pero seguimos ahí firmes gritando nuestras consignas ahí de que libertad para los presos políticos porque realmente hay que seguir exigiendo la libertad de los presos políticos yo creo que es en eso que se debe de enfocar todo esfuerzo dentro de los hermanos que están fuera de la isla y los que estamos aquí dentro y no en estar perdiendo el tiempo en hacer campañas sucias contra esta hermana porque realmente la única que van a salir beneficiados es la seguridad del Estado, señores el que de verdad se sienta opositor tiene que reconocer que el único enemigo que tenemos es la dictadura Castro comunista mi nombre es Yanely Pichardo Sánchez soy dama de la provincia de Holguín quiero apoyar totalmente a Berta Soler darle mi solidaridad en nombre de todas las damas de la provincia de Holguín queremos que las campañas sucias que hay en contra de ella que vayan abajo y que no queremos más ninguna representante que no sea ella ella tiene que ser nuestra líder para siempre, eternamente que sea Berta Soler no queremos jamás nadie que no sea ella mi nombre es Marta Pupo Nieves dama de Blanco de la provincia de Holguín estoy aquí hoy para representar representación para abolir esa campaña que hay en contra de la hermana Berta Soler nosotros no estamos de acuerdo que la quiten estamos de acuerdo que siga ahí siendo nuestra representante nacional mi nombre es Maylin Ricardo Góngora soy dama de Blanco de la provincia de Holguín en este momento estamos reunidas por el problema de la campaña que le tienen a Berta Soler y yo digo de que yo no quiero más a ninguna representante nacional que no sea ella porque todas nosotros la vamos a apoyar y la vamos a seguir mi nombre es Adairi Miranda Leiva pertenezco al movimiento dama de Blanco de la provincia de Holguín y quiero decir que yo apoyo a Berta Soler nuestra representante nacional una hermosa mujer valiente que siempre ha conducido el movimiento por un buen camino le ha dado lucha a esta dictadura castrocomunista donde ha sido víctima de tortura tanto emocional como física he estado presa un montón de veces y pienso que nuestro sentir como el mío es que nosotros apoyamos y siempre vamos a decir ¡Viva Berta Soler! ¡Viva! ¡Viva Berta Soler! ¡Viva! ¡Viva Berta Soler! ¡No a la campaña de la seguridad del Estado! ¡Berta Soler! ¡Vive! ¡Berta Soler! ¡Vive! ¡Berta Soler! ¡Vive! ¡Laura Poyán! ¡Vive! ¡Laura Poyán! ¡Vive! ¡Laura Poyán! ¡Vive! ¡Libertad para los presos políticos! ¡Libertad! 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 ¡Libertad!